Sobre el autor te contamos que... Theodor Zeus Giesel, quien utilizó el pseudónomo Dr. Zeus, escribió e ilustró 45 libros infantiles, llenos de personajes memorables, mensajes serios e incluso rimas. Muchos de los libros del Dr. Zeus se han convertido en clásicos, como El gato en el sombrero, Como el grinch robó la navidad, Orton y Huevos verdes con jamón. Giesel era un hombre muy tímido, que nunca tuvo hijos propios, pero se encontró con una forma como el autor Dr. Zeus, para estimular la imaginación de los niños de todo el mundo. Giesel creó los libros que se convirtieron en favoritos queridos de los niños y adultos por igual. Muy popular los libros del Dr. Zeus. Se han traducido a más de 20 idiomas, y varios se han convertido en los dibujos animados de televisión y las películas importantes que vemos. Su nombre real es Theodor Zeus Giesel, y sus amigos le decían Ted. Fue la primera persona en ganar un premio Pulitzer escribiendo cuentos para niños. Tiene una estrella en el camino de fama de Hollywood. Sus compañeros de Dartmouth votaron por él como el que menos prioridades tenía de ser exitoso. Agregó el título doctor a su nombre como consuelo para su papá, quien quería que fuera doctor. Escribía todos los días durante ocho horas. ¿Ustedes sabían que hizo más de 60 libros para niños como los que les nombramos aquí? El gato en el sombrero, como el Grinch robó la Navidad, Horton, y huevos verdes con jamón, en inglés Green Eggs and Ham. Escribió su libro más famoso, Huevos verdes con jamón, para ganar una apuesta, pues le dijeron que no podía ser un libro con 50 palabras o menos. Tenía un clóset lleno de sombreros chistosos, y cuando no podía escribir, escogía uno y se lo ponía para que fluyeran las ideas. La única hija que tuvo era imaginaria. La llamó Chrysanthemum Pearl, y platicaba de ella con los demás como si existiera. Dentro de un copo de nieve se sitúa el pueblo de Villaquien, y sus habitantes, los Quien, hacen preparativos para las fiestas navideñas que celebran con felicidad y alegría. No puede ser. ¿Otra vez es Navidad? ¿Que esta gente no entiende? ¡Cállense! ¿Por qué no respetan ni dejan de cantar esas canciones? ¡Max! ¡Max! ¿Dónde estás? No puede ser. Tú, mi amigo, disque fiel, ¿me traicionas? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí antes de que me enferme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me vuelve! Creo que voy a morir si sigo escuchando esa música. Adoro la Navidad. Compras, compras y más compras. Sin duda, ese es el espíritu navideño. Comprar y regalar. ¿No opinas lo mismo, cielo? Yo también lo adoro, pero ya gastamos demasiado, cariño. A ver la lista. Mamá, Lu, listo. Guantes para el tío, Lu, listo. Ya compramos para los sobrinos, Lu, mamá, papá, tíos, primos, sobrinos. ¿Qué nos falta? Bueno, bueno, bueno. No te quejes. De eso trata la Navidad. Fáltalo de Cindy. ¿Cindy? ¡Cindy! 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 Aquí estás. ¿Qué quieres para Navidad? ¿No crees que es demasiado, papá? Ya hemos gastado mucho. Llevamos mucho tiempo comprando. Yo creo que esta vez no quiero nada para Navidad. Oh, Cindy. ¿Qué cosas dices? Justo en eso consiste la Navidad. La mayoría son cosas innecesarias. Papá, esta vez no quiero nada para Navidad. ¿Nada para Navidad? Cindy, ¿qué cosas dices? No, no, no. Ella solo está confundida. Por supuesto que celebrará la Navidad. Vámonos, vámonos. Que se hace tarde. No quiero que escuchen eso. Van a pensar que lo de Grinch es contagioso y nada menos que nuestra Cindy. ¿El Grinch? Mamá, no estoy confundida y quiero saber. ¿Quién es el Grinch? Te explico en la casa. ¡Feliz Navidad, señor alcalde! ¡Feliz Navidad! Hola, hola, Cindy. ¿Qué te pasa? Te noto molesta. Es que mi mamá y mi papá no quieren decirme quién es el Grinch. ¡Mmm! ¡Ese ser no se nombra aquí! Odia a la Navidad y a todos nosotros. Ni siquiera compra regalos. Mejor olvídalo. No debemos siquiera mencionarlo. Su nombre solo arruina la celebración. Augusto, no digas eso. El Grinch es parte de Villaquiel. Solo que hace muchos años ya no viene a celebrar con nosotros la Navidad. Pues hay que invitarlo. Papá, ¿podemos invitar al Grinch a celebrar la Navidad? Por favor. Cindy, querida. ¿Qué cosas se te ocurren? Mejor vámonos a la casa. Hasta luego, señora alcalde. Adiós, Marta. Pero es buena idea, Cindy. Yo tengo muchas ganas de ver al Grinch. Adiós, Cindy. Marta, ¿cómo alientas a esa niña? El Grinch es feo, malo y no es bienvenido en mi pueblo. Marta, Marta, ¿a dónde vas? ¡Espérame! ¿Y en casa de los Lou? Ya, Cindy Lou. No hablemos más del Grinch. Vete a dormir. Mañana salvemos a comprar más regalos y podrás escoger lo que quieras. Anda, ve. Y piensa qué quieres para comprar mañana. Pero, papá, ya dije que no quiero nada. Cuéntame sobre el Grinch. A dormir, he dicho. Al día siguiente, Cindy habla con los niños de la escuela. Hola, chicos. ¿Quieren hacer algo divertido? Hola, Cindy. Sí, quiero hacer algo divertido. Hola, Cindy. Yo también, por favor. ¿Qué haremos? Pues vamos. Subiremos la montaña. Voy a ir a invitar al Grinch a que pase la Navidad aquí en Villaquien. ¿Estás loca? El Grinch odia la Navidad. Nadie puede subir a la montaña. Te hará cosas horribles. No lo hagas, Cindy. Solo porque nos la pasamos comprando, olvidamos el verdadero sentido de la Navidad. Quitamos al Grinch y la celebramos juntos. Estaremos celebrando por fin la Navidad. ¿Me acompañan? Yo sí voy. Solo para demostrar que no tengo amor al Grinch. Está bien. Iré con ustedes. Pero solo para decirles, te lo dije. Espero que regresemos con vida. Los niños caminaron rumbo a la montaña. Desde arriba, el Grinch ya los observaba y ansioso esperaba recibirlos como acostumbrado. Señor Grinch, ¿estás para ahí? Váyanse o me los voy a desayunar. Tengo miedo. Vámonos, no podemos arriesgarnos más. No mire. Señor Grinch, por favor, escúcheme. ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz? Solo escúcheme, por favor. Bueno, te escucho, pero tienes dos minutos. Vengo a invitarlo a pasar la Navidad en Villaquien. Marta te dijo que era buena idea invitarlo. Marta, ¿en serio? Y no, no me importa. Y no, voy a ir. Bueno, espero que lo piense y recuerde que lo vamos a esperar en Villaquien. Adiós, señor Grinch. Fue un gusto verlo. Tu vista desde aquí es preciosa. Lo esperamos en Navidad. ¿Max? ¿Tú qué dices? No puede ser que lo esté considerando. Mmm. ¿Está bien? Está decidido. No voy. Mmm. Está bien, digo. Pero solo permitiré que me vean un momento, me envidien y me regreso. Mientras tanto, en el pueblo de Villaquien, la gente seguía con los preparativos para la celebración navideña. ¡Cindy Lou! Ven, siéntate. Ya está lista la cena. No, papá. Estoy esperando a que llegue el Grinch. ¿El Grinch? ¿Por qué lo invitaste? ¡Para arruinar la Navidad! Ya llegó por quien lloraban. Hola, Marta. Señor Grinch, qué bueno que llegaste. Siéntate. Mira, un suéter para ti. Póntelo. Esta silla es mía. Vete lejos, abandija. La Navidad es solo para los de Villaquien. Ya no hay lugar para ti. Además, no trajiste regalos. Y así, todos saben que no se puede celebrar Navidad. ¡Fuera! Si de eso se trata, yo también odio la Navidad. ¡Regalos! ¡Regalos! ¿Y más regalos? ¿Saben dónde van a dar esas cajas? Y mucho de lo que compran esta noche, todo eso va a la basura. ¿Lo escuchan bien? Porque la mayoría de las cosas son basura. Pero esta vez me las van a pagar todos ustedes. Un diciembre muy helado, el Grinch se sintió el más malvado. Y a la beña noche buena, quiso quitarle lo buena. Esa linda noche mágica decidió volverla a tráfica. La Navidad debo evitar que no se pongan a cantar. Que los niños no hagan ruido y que callen el olvido. ¡Ja! Los quienes quieren su fiesta y yo seré su agua fiesta. ¡Más! Vámonos que tenemos una tarea pendiente. Ponte tus cuernos de reno. Vámonos a Villaquien. Con gran prisa entró a un hogar y su plan puso a actuar. Con el rostro deformado y el corazón más malvado, los dulces y los regalitos, la comida y el arbolito, todo junto lo robó y en la bolsa se llevó. ¡Navidad! ¡Hoy por fin lo tendrán! ¡Yo reiré y ellos llorarán! En el pueblo es de día. Todos están concernados por la desaparición de los regalos. ¡Buenos días, Villaquien! Hoy es Navidad y no podemos celebrar. Sin regalos no se puede celebrar. ¡Es imposible! ¡Pero qué ha pasado! ¡Yo tendría por fin mi bicicleta! ¿Y los regalos dónde están? ¿No pueden comprar más? Cindy Lou tiene la culpa por haber traído al Green. ¡Pueblo de Villaquien, regresen a sus casas! ¡Este año no habrá Navidad! ¿Qué no les da vergüenza que cuando vino el Grinch y lo trataron mal, en ese momento, ustedes perdieron el espíritu de la Navidad? Todos orgullosos, subidos y vanidos cuando esté un tiempo de paz y humildad. Perdonemos al Grinch y celebremos la Navidad. Nos tenemos y eso es lo más importante. ¿No se dan cuenta? Cindy tiene razón. El mejor regalo de este día es la amistad y el perdón. Voy a buscar al Grinch y a disculparme. ¡Yo voy también! ¡Y yo! ¡Yo! ¡Espérenme! ¡Espérenme! Ve en nombre de todos, Marta. Todos esperamos recibirlo. ¡Lo conseguí! ¡Este año no hay Navidad! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Escucho cantos. Pero si yo tengo sus regalos y... ¿Ahora qué celebran? Celebramos la Navidad. Entendimos que no solo se trata de regalos. La Navidad no está en las tiendas. Vengo en nombre del pueblo a que nos disculpes y te ofrezco mi amistad sincera. El Grinch entendía muy poco. O todos estaban muy locos. Que sin comer ni regalar podían festejar y... Podían igual festejar. El Grinch al fin lo entendió. Y ser bueno por fin decidió. Regresó los juguetes con prisa y en su cara brotó una sonrisa. Y desde entonces en Villaquién la Navidad por fin se celebró como debía ser. Regresó los juguetes con prisa y en su cara brotó una sonrisa. Regresó los juguetes con prisa y en su cara brotó una sonrisa. Regresó los juguetes con prisa y en su cara brotó una sonrisa. Regresó los juguetes con prisa y en su cara brotó una sonrisa. Gracias.